Acostumbrado a correr casi todas las semanas, siendo una de sus principales fuentes de ingreso. Ahora los días son diferentes, menos prácticas y cero competencias. Juan Ramón Fallas espera con ansias el regreso a las carreras que fueron suspendidas por el COVID-19. Gracias a Dios por estar en este momento en buena salud y sobre lo que es las carreras, un poco agudado porque no hay carreras en este momento. Y ahorita preparándome muy poco, dos veces a la semana. Juan Ramón se dedica a labores del campo que también se vieron reducidas a causa de esta pandemia. Una semana aprovecho para trabajar tres días y el resto de la semana estoy la mayoría en la casa. Cuando puedo salgo a entrenar. El mensaje del rey del chirripó fue claro. Y seguiré adelante a ver hasta qué momento se puede lograr otra vuelta para poder competir. La última competencia que disputó Juan Ramón Fallas fue la del chirripó en febrero. ¡Suscríbete al canal! Trigera Cangav entertainment en el pe wilt scenario. Más Ramón queda en el vehículo 12. Chargamiento de la factoración que cumplen con지는 desedores. La nueva competencia que continúa conozible en el poder.